Pensando yo, siempre que se nos daña algún objeto, lo primero que procuramos es la garantía. Y así mismo es nuestra vida, donde andamos de una manera deliberada. A nosotros se nos olvida que también necesitamos una garantía de vida después de esta vida. Ahí es donde concientizamos en la muerte y sacrificio de Cristo, porque es lo único que le asegura vida eterna al ser humano. Ustedes no creen, porque no son de mi rebaño. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre, que me las ha dado, es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. Vivamos acorde a sus fundamentos, dándole buen uso a nuestro tiempo en la tierra, porque todo lo que está sucediendo, de la misma manera va a acontecer al justo, como al impío. Y este mal es para los que están debajo del sol, que un mismo suceso acontecerá a todos. Nunca olvidemos que el corazón de los hombres tiende siempre la insensatez en su corazón, y no debemos confiarnos, porque nada va a evitar el día final, donde llegará la muerte. Cristo garantiza que a sus ovejas Él les dará vida eterna, que ellas no perecerán jamás y que nadie puede arrebatárselas. Puesto que Él es totalmente confiable, podemos estar seguros que así es y así será. Mientras respiremos estamos a tiempo, reaccionemos antes que sea demasiado tarde, porque aún hay esperanza para todo aquel que está vivo, porque es mejor perro vivo que un león muerto. Los que viven saben que van a morir, pero los muertos nada saben, ya que no participan en este plano de la vida y su memoria es puesta en olvido. Jesús dice que sus ovejas oyen su voz y le siguen. ¿Escuchamos al Señor y le seguimos perfectamente? Oír su voz significa apreciar en serio y perfectamente la palabra de Dios, dándole la primera prioridad en nuestra vida. Seguirlo significa poner en práctica sus enseñanzas. No hemos hecho esto perfectamente, y por eso somos merecedores de toda la ira de Dios. No abusemos de la gracia. Practiquemos la justicia siempre, para evitar consecuencias, y así enderezaremos nuestros pasos. Gocemos y alegrémonos de todo lo que Dios Padre nos ha dado, pero que nunca se nos olvide que no podemos desconectarnos de la fuente que es Él. Vivamos con prudencia, respetando a los demás, y no nos llevemos de este mundo de vanidad, y arropémonos hasta donde la sábana nos dé. Seamos diligentes en todo lo que nos viniera a la mano para hacer. Hagámoslo según nuestras fuerzas, porque nada nos llevaremos de este mundo, ni obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Solo conectando a Jesucristo, tendremos garantía eterna.